Me llamo Pablo Laparra y estoy coordinando a lo largo de 2016 un proyecto de investigación artística que se titula Europa Futura Anterior. Este proyecto es una continuación, una extensión del trabajo de investigación doctoral que estoy haciendo en la Universidad de Nueva York sobre el fenómeno del cine militante que se desarrolló en todo el mundo en los años 60 y 70 y en el caso del proyecto que estoy desarrollando aquí en Tabacalera lo que se propone es una operación que consta de dos partes. Por un lado, explorar este archivo cinematográfico a escala europea que como digo se desarrolló en los años 60 y 70 en relación a toda una serie de nuevos movimientos políticos que surgieron en este periodo y la segunda parte consistiría en examinar la vigencia contemporánea de este archivo. Por ejemplo, hemos trabajado en una web a la que estamos invitando a seis artistas a producir piezas inéditas en las que reflexionan sobre las imágenes de este archivo. También estamos programando un ciclo de proyecciones cinematográficas y al mismo tiempo también, más adelante en el año, vamos a organizar un coloquio internacional donde diferentes investigadores y creadores debatirán sobre este diálogo entre épocas históricas y también un taller audiovisual participativo donde intentaremos rescatar algunas de las técnicas cinematográficas que se desarrollaron en esta época pero aplicándolas al contexto local y político del momento presente. Gracias por ver el video.